Una extremidad, lo que sucede es que tiene una loza de concreto y trabajaron las autoridades del Senado, los bomberos de Tijuana y se seguirá trabajando. Yo creo que pronto ya se podrá abrir ese pozo para ver obviamente qué es lo que ahí se encuentra, la identificación y la vinculación con las investigaciones que ya se han dado que pudiera hacer que alguna de ellas estuviera relacionada con lo que ahí pudiéramos encontrar. Incontrolable la violencia, gobernador, por todo el crimen organizado, la delincuencia organizada sigue incontrolable, bastantes muertos a principios de este año. Miren, es algo que hemos estado trabajando ya en los últimos meses, digamos en los últimos años y que lo tenemos muy claro. Nosotros requerimos fortalecer la vigilancia en el sentido del trasiego de la droga.